Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Brasil 2016 de Fórmula 1 Bueno, para partir de este video quería decirles que no pude hacerle la previa porque he tenido mucho trabajo y no tuve tiempo de hacerla Pero lo voy a compensar con este resumen Bueno, como ustedes saben se disputó el pasado fin de semana el Gran Premio de Brasil de la temporada 2016 de Fórmula 1 La penúltima carrera de toda esta temporada, 2016 de la Fórmula 1, se disputó en el Autódromo de Interlagos También conocido como Autódromo José Carlos Pache, ubicado en la ciudad de Sao Paulo Le pueden decir de cualquier manera José Carlos Pache o Interlagos Como sabemos el ganador de la carrera fue el británico de Mercedes, actual campeón del mundo Luis Hamilton En segundo lugar llegó su compañero de equipo, el germano finés Nico Rosberg Y en tercer lugar llegó la gran revelación de esta temporada, me refiero al joven alemán O sea, perdón, al joven holandés Max Verstappen de Red Bull Racing Que fue la gran revelación este año Y en la quinta posición en cuanto a Ferrari terminó el alemán Sebastián Fetel Y terminó precisamente detrás del mexicano Force India Sergio Checo Pérez Y hubo dos banderas rojas en la carrera, una por el accidente del finlandés Kimi Reikkonen Y otra por las malas condiciones que la pista estaba muy mojada Ya que hubo mucha lluvia en todo el Gran Premio Y bueno, uno de los accidentados fue Marcus Ericsson, Kimi Reikkonen quien provocó la bandera roja Felipe Massa, entre otros Ah, y también Jolion Palmer fue el que se accidentó Y bueno, la próxima carrera, el próximo 27 de noviembre será el Gran Premio de Abu Dhabi La última fecha de esta temporada 2016 de Fórmula 1 Que se correrá en el circuito Jazz Marina Y ahí se definirá quién va a ser el campeón O Nico Rosberg o Lewis Hamilton Pero bueno, en la última carrera se definirá quién va a ser el campeón de esta temporada 2016 Bueno, con esto me despido Nos vemos en el próximo video Soy TefeCoyoteF1 Adiós Camifuera, chao